El punto limpio es la nueva estrategia de la UASP para atender una problemática que se vive en diversas zonas de la ciudad, la mala disposición de residuos de construcción y los arrojos clandestinos. En este lugar se realiza desde el mes de mayo la separación de todo lo que componen los denominados residuos mixtos. Lo que se está recogiendo diariamente llega al punto, diariamente lo estamos limpiando, diariamente se está llevando el rechazo en la celda. Acá tenemos una planta de separación, un punto limpio donde adecuamos los residuos de construcción y demolición que traen los operadores privados de la ciudad. Se realiza la separación manual y también por medio de máquinas para hacer el aprovechamiento de estos residuos. En este predio del agua este conocido como Buenos Aires y con el apoyo de aguas de Bogotá, diariamente se tratan entre 500 y 800 toneladas de este tipo de residuos, aplicando un modelo piloto para el aprovechamiento de estos materiales. Acá se está tratando de que el 100% de los residuos que entran sean reutilizados. Llamémoslo un proyecto a futuro, poder hacer la demolición de estos residuos y así poder cerrar el ciclo ambiental. Este lugar busca minimizar el impacto ambiental en la ciudad, por eso cumple con los requisitos exigidos, protegiendo principalmente la ronda del río Tungüelo. Hay una zampa que es una zona de manejo y protección ambiental debidamente definida. Hay unos mojones que están establecidos y que hemos respetado. El punto limpio nació luego de los problemas con CGR, el operador del relleno Doña Juana, quien no hizo la adecuada disposición de los residuos mixtos. No había una reglamentación clara, no teníamos un contrato, unos alcances y por tanto se ha generado una problemática de índole técnica, ambiental, incluso social. La UAES sigue trabajando por una Bogotá amigable con el medio ambiente, en el que la cultura de aprovechamiento sea un pilar del contrato social y ambiental del siglo XXI. Trabajamos en pro del medio ambiente y para mejorar a Bogotá.